Ahora que crujen las patas de la mecedora Y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan Las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova Y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo Podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de donde vengo Y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto Ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de donde vengo Y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle Donde te lo encontraste a él No me compares No me compares Más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él Ni a nadie Ni a él Ni a nadie Ni a nadie Ni a él Ni a nadie Ni a nadie Ni a nadie Que te he secado a ti la piel mi amor Soy de la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Baje a la tierra en un pincel por ti Perdonado Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Y que te borren de mi sien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Yo soy tu alma, tú eres mi aire Que no separe qué puede Que no separe qué puede Que no separe qué entende No soy tu suerte No soy tu suerte